Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota más exclusivo del mundo y se trata de un Century como nunca antes se había visto y bueno, nadie imaginaría quien es el propietario de esta nueva variante SUV del Century que es completamente única y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos más allá de coches deportivos y grandes SUV todoterrenos la auténtica joya de la corona de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota es un coche que por la zona del mundo de Europa y sobre todo acá en América Latina jamás se ha visto y pocas personas la conocen y bueno el Toyota Century, este elegante e imponente sedán o berlina, como quieran decirle de representación se reservó auténticos VIP y a veces se ha visto incluso como se ha visto variantes one-off de ella para gente mucho más VIP dentro de Japón y bueno, como el deportivo Century GR-MN en manos del mismísimo presidente Toyota o sea, Akio Toyoda o el descapotable Toyota Century Cabrio destinado al mismísimo emperador de Japón bueno, ya se asegura que este coche no es para cualquier persona y bueno y aquí que hace algunos meses la marca automotriz multinacional japonesa Toyota subió la apuesta con una versión SUV de este lujoso coche nipponis bueno, el Century SUV es el equivalente asiático al Rolls Royce Cullinan y ahora se descubrió que también recibió otra variante one-off descapotable que se puede ver en las imágenes que están en este artículo noticioso en su primera aparición en público en este video que obviamente está en este mismo artículo noticioso y bueno, como semejante historial de dueños para sus otros hermanos se van a preguntar ¿para quién será este nuevo Toyota Century SUV convertible? también para el bueno de Toyota, para el presidente de Japón porque para nada de eso desde el que ya es la máquina más lujosa y exclusiva de la automotriz multinacional japonesa se entregó nada menos que a la Asociación de Sumo de Japón que lo utilizará como su particular carroza de desfile y bueno, ya se sabe que el sumo es uno de los deportes más famosos de Japón por lo que qué mejor manera de presenciar al héroe a bordo de semejantes automóviles y bueno, por eso esta versión descapotable no solamente no posee techo sino que la parte posterior la parte posterior sustituyó las habituales plazas posteriores por una especie de banqueta a una buena altura para dejarse ver y saludar al público de manera elevada y bueno, de hecho este Century descapotable con formato SUV también mantiene como el anterior convertible en formato sedán o sea, berlina para el emperador de Japón sus cuatro puertas esto sumado a un diseño bastante cuadrado y elegante hace que, a diferencia de otros experimentos descapotables sobre un SUV este Century SUV encaja bastante bien que hasta parezca un sedán o sea, una berlina personalizada de gran tamaño a la que se le quitó el techo y bueno, un descapotable realmente enorme eso sí, hay que recordar que el Century SUV tiene como largo 5,20 metros como ancho tiene 2 metros con una batalla que tiene 2,95 metros y bueno si a eso se le suma como a los ya mencionados Century GRMN y Century Cabrio será esta será una máquina única en el mundo y bueno hay que tener se tiene como resultado un Toyota no solamente exclusivo sino que también se va a transformar en una envidia incluso de coleccionistas curiosos e incluso muchas estrellas japonesas incluso muchas estrellas japonesas y otros rincón en el mundo y bueno este modelo cuesta en Japón el equivalente cuesta en Japón el equivalente a 158 mil euros algo así como 156 millones de pesos chilenos así que nadie se atreve a aventurar cuánto va a costar esta variante única y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao